¿Qué tal? Buenos días. Queríamos invitarlo a una jornada que se va a estar realizando el día 18 de septiembre en la Estación Experimental Intacolonia Benítez, denominada Avance Tecnológico para la Cría Bovina, en la cual habrá disertaciones de referentes nacionales en distintas temáticas, orientada principalmente a la intensificación de cría bovina, a las perspectivas climáticas que tenemos previstas para esta campaña que estamos arrancando en este momento y también referidas a la temática de economía y situación actual del sector bovino. La jornada se realizará en la Estación Experimental Intacolonia Benítez el día 18 de septiembre a partir de las 8 horas de la mañana, la cual va a incluir recorridas mostrando las distintas actividades llevadas adelante en la experimental y también las disertaciones de referentes temáticos. En la temática de clima, nuestro referente va a ser la licenciada Natalia Gattinoni, en lo referido a la intensificación de la cría bovina va a ser el ingeniero José Arroqui y en lo referido a la parte económica va a ser el ingeniero Martín Gileta. ¿Qué es la intensificación de la cría bovina?